...por la resistencia que ha hecho un gran trabajo con nosotros, y principalmente en la parte de ingresos. Aquí estamos defendiendo patria y vida contra los comunistas. ...y a todos los que participan en ese grupo, que nos ha hecho tremenda labor en conjunto con todos nosotros. Y hay personas que individualmente están aquí, pero quieren enfrentar a todos estos nadadíos comunistas. Y eso es importante, que en el siglo nos hemos fumado, para que de verdad lleguemos a juntarnos con lo verdadero para enfrentar a todos estos personajes. Esto es una victoria, realmente, de todos nosotros. Es una victoria también por América. Mire lo que está pasando con el presidente Trump, lo que está sucediendo. Nosotros estamos defendiendo aquí las libertades, nuestra libertad de expresión. Nosotros siempre pedimos que a ellos, que el que no le evitaran, que ellos pudieran ejercer su libertad de expresión, no es verdad, pero tampoco que nos evitaran a nosotros, porque bajo la constitución de los Estados Unidos, estamos protegidos, nuestro primer amén. Esto nadie podía hacer. Hablamos con la policía, nosotros siempre hemos respetado las leyes y el orden, pero lo que no respetamos son las injusticias. Cuando han venido con la policía, con esa forma, a veces, prepotente, hablarnos como ponernos en la posición de fuerza violenta, cuando realmente no lo somos. Lo hemos demostrado. Recientemente, ustedes vieron a estas tumbas machistas, lenistas, como nos amenazaron con asma, como nos amenazaron con violencia total. Nosotros somos la comunidad cubana, es la que se ha mantenido de pie frente a este flor, como decía Juan Carlos Herrera. De verdadera me dice que están aquí y ya aquí ya aún. Seguro, y la más completa. Abra Feria. Mi padre de Aurea. Muchas gracias. Mi padre de Aurea fue uno de los primeros fusilados por la dictadura de los casos. Sí, asesinados en combate. Asesinados en combate. Y Aurea, también presa política. Así está compuesto nuestro grupo de presos y presas políticas, también de activistas políticos, opositores políticos. Para la libertad de Cuba. ¡Abajo los castros! ¡Abajo los castros! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Viva Cuba Libre Comunismo! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! 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 ¡USA! 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 gloriosa, que morir por la patria es vivir, en cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobios sumidos, de clarín escuchar el sonido, a las almas valientes correr. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Trump 2024, Trump 2024, Trump 2024, Trump 2024, Trump 2024, Trump 2024. Estamos aquí en el aeropuerto, Miami international airport. For our freedoms. This is for our freedoms. ¿Dónde es Teresa Freya que no la veo? ¡Se fue! ¿Dónde está Roberto aquí? ¿Dónde está Roberto aquí? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Mesías? Ahí en los lazos. ¡Listo, listo! ¿Qué puedo decir algo? Los hemos aplastado acá los lazos. ¿Por qué saben? ¿Listo, listo, listo. ¡Dónde está el Mesías! Trupp! Trupp! Trupp!